Amigos, nuestro próximo invitado es José Luis Zelaya, un joven que creció en medio de la violencia y extrema pobreza en Honduras. Él cruzó la frontera con tan solo 13 años de edad, trabajó tejiendo gorros y bufandas para pagar sus estudios y este año se ha graduado de un doctorado en educación. Así que por favor quiero darle las bienvenidas a José Luis aquí a Un Nuevo Día. José Luis, qué gusto recibirte, mi amor. Muchas gracias, Rachel. De verdad que desde ayer que comentábamos tu historia nos ha tocado el corazón, pero lo que quiero es que podamos compartirla con nuestra gente porque sé que le vas a servir de inspiración. Así que empecemos un poco con tu historia. ¿Cómo fue crecer en San Pedro de Sula, Honduras en extrema pobreza y además como niño de la calle? ¿Cómo fue esa etapa? Obviamente muy difícil y Honduras, San Pedro de Sula es un país, una ciudad muy linda, muy hermosa. La gente es muy amigable, muy bella, pero cuando se viven en niveles de pobreza extrema es muy difícil. O sea, literalmente nosotros nos crecimos en lo que son ríos y ríos de basuras. Entonces es muy difícil vivir en ese ambiente. Desde niño vendía chicles, lustraba zapatos para poder ayudar a mi familia. También la violencia fue muy difícil. Experimentamos el huracán Mitch en el año 1998, lo cual forzó que mi madre emigrara de Honduras a Estados Unidos. ¿Con tu hermana, no? Con mi hermanita. Y yo me quedé en Honduras. ¿Y tú eras solo? Solito, como los niños que miras en la televisión. Entonces para mí fue muy difícil, pero a la misma vez mi madre me enseñó a trabajar, mi madre me enseñó a echarle ganas, a ponerme pilas, a darle con todo. Y experimenté la violencia también cuando a la edad de 13 años fui baleado en mis dos brazos después de jugar pelota. Así que para mí ha sido difícil, pero también ese dolor, la educación me ha ayudado a procesarlo y convertirlo en poder. Ahora, ese evento que cuentas, que expresado así en un fragmento, escuchándolo a ti, aparentemente no es mucho. Y uno dice, qué fácil. No, nada de eso. Cada evento de los cuales me has mencionado, ¿cuál de todos es más difícil? Después de esos dos balazos, decides entonces tú cruzar la frontera siendo un niño. ¿Cómo es esto de llegar a este país? ¿Cómo cuando te encuentras con una nación como esta? No, muy agradecido, extremadamente agradecido. O sea, yo tengo 32 años, pero también tengo 14 cirugías en mi cuerpo. ¿14 cirugías? En esta pierna tengo ocho tornillos. Toda mi nariz la han reconstruido. Pero a la misma vez, cuando llegas a un país donde existe la oportunidad, donde llegas a una escuela y miras un salón, unos maestros a quienes importas, me cambió la vida. Pero fue difícil el no entender el idioma, el ser un dreamer, porque soy un dreamer. Y en aquel tiempo no teníamos DACA. Ser un estudiante de primera generación, pero ver los sacrificios de mi madre, ver cómo mi madre trabajaba en She Rock, ver cómo ella limpiaba oficinas, ver cómo ella sudaba la gota gorda y me decía, José Luis, edúcate para que no hagas esta clase de trabajo. A mí me inspiró. Y conocer una maestra que me dijo, José Luis, tu pasado no define tu futuro. Me enamoré de la educación. ¿Cómo se llama esa maestra? Mrs. Wright. Y ella cambió tu vida. Me cambió, me transformó. Y nada más la conocí por un par de meses. Pero ella, pero imagínate, imagínate venir de un basurero y de repente conoces a alguien que te dice que puedes llegar a ser alguien. Me enamoré de la educación y por eso es que me convertí en un educador, en un maestro. Porque quiero hacer lo mismo con mis estudiantes. Quiero hacer lo mismo con mi comunidad y crear ese mismo impacto que ella creó en mí, cambiar vidas. Definitivamente, bueno, eres el primero de tu familia, digamos que en tener unos estudios, correcto. Por eso imagino que es tan importante para ti la educación. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo tú quieres expresárselo a los jóvenes para que comprendan cómo la educación te salvó a ti, pero también puedes hacerlo con ellos? Claro, yo no me considero un ejemplo, sino que yo me considero una reflexión de la capacidad y el potencial que existe en nuestra comunidad. Hay que ponerse pilas, hay que echarle ganas, hay que creer en sí mismo, hay que entender que los recursos están en nuestra comunidad. Pero también no hay que poner excusas y hay que pensar en el futuro. Yo me recuerdo que siendo indocumentado no podía trabajar. ¿Qué hacías? De hecho, esto que está aquí representa lo que tú hiciste para ayudar a tu mamá y a tu hermana, correcto. Aprendiste a tejer y vendías bufandas y gorros, correcto. Claro, claro. Yo hacía bufandas, pero también cortaba yardas, también limpiaba baños, también le dimos a la construcción. Y esto se convirtió en algo porque aprendí a hacer crochet desde niño en Honduras. Y en el centro de detención también cuando estuve, cuando crucé la frontera y estuve en el centro de detención también nos enseñaron a hacer crochet. Entonces el crochet para mí es no simplemente un arte o una manera de trabajar, pero para mí es mi vida. Es cuando me dijeron que no había un camino, agarré una aguja, agarré lana y me hice un puente de crochet, el cual me dio la oportunidad de poder pagar mis estudios, poder ayudar a mi hermana, poder proveer a mi madre. Sí, esto, esto es, incluso lo hice con los colores de Un Nuevo Día. Vamos a buscarlo, miren esto, miren, todo esto lo ha hecho José Luis. Y estos son los colores de Un Nuevo Día que me encantan. A ver, cuéntame un poquito cómo lo haces. Claro, el crochet, el crochet es lo, no, y fíjate, o hacían, habían veces de que yo hacía crochet 16, 17 horas al día, a mí los dedos me sangraban. Yo me iba a las pulgas, yo me iba a la librería de la universidad, a los restaurantes y yo hacía gorritos y le decía a la gente, hago crochet para pagar mis estudios. Y la comunidad me apoyó, la comunidad me dio la habilidad de poder trabajar, aún siendo indocumentado. Y me dijeron, no puedes trabajar para alguien, pero nunca me dijeron, no puedes trabajar para ti. Entonces, no hay excusas, tenemos talentos. Y ese siempre ha sido mi anhelo, de querer superarme. ¿Qué mensaje? Yo creo que tú eres el perfecto ejemplo para darle un mensaje a esos niños y jóvenes que quizás no creen que pueden salir adelante y tener una carrera. Nadie mejor que tú, porque eres una prueba perfecta de eso. ¿Qué le dirías tú a ellos? Se puede, se puede. Y no solamente es una responsabilidad, pero es un deber. Porque nunca entenderemos verdaderamente los sacrificios que nuestros padres han hecho para que nosotros estemos en un salón. Muchos de nuestros padres inmigraron, han trabajado en trabajos muy difíciles. Y la educación nos crea una oportunidad de poder, no solamente ayudar a nuestras familias, pero crear un impacto que nos beneficie. Crea mejores oportunidades de trabajo, crea mejores ingresos y también nos da la oportunidad de liderar. Entonces, es transformacional. Ahora, tú hoy en día tienes una hermosa familia antes de empezar a conversar en vivo. Me decías y me contas, tienes una niña casado y los ojos se te ahogaban de pensar lo que le has puesto, gracias a tu ejemplo, también un futuro a tu hija, porque tú eres ese ejemplo para ella. ¿Qué significa tu familia y ella para ti? No, imagínate, Rachel, o sea, yo me crecí en un basurero. O sea, yo experimenté la violencia desde niño. El ver cómo mi madre se vino a Estados Unidos para darnos una mejor vida. El inmigrar a este país. Y eso es lo que tú quieres para ella, que esté bien. Y ahora yo tengo la oportunidad de darle un reino a Maris. De crear un ambiente lindo para Katherine. La educación creó en mí un impacto generacional, un impacto donde ella no experimentará lo que yo viví. Y la educación me da esa habilidad de poder impactar, no solamente a mi familia, pero también a mi comunidad. Es lo más bello, ser padre. Qué lindo, José Luis, de verdad que te agradecemos muchísimo que estés aquí. Gracias por ese ejemplo, gracias por ese ímpetu y además porque lo demuestra claramente, y esto queda hoy plasmado en cámara públicamente, de que no hay pretextos, de que se puede estudiar, que se puede salir adelante y que nuestro presente no dicta nuestro futuro y ahí es donde hay que enfocarse. Qué bueno por esa profesora que fue tu ejemplo, gracias a tu mamá también, a tu hermana y a eso que Dios te dio, de que por eso estás hoy aquí. Así que mi amor, felicidades y mucho éxito y muchas bendiciones para ti y para tu familia también. Muchas gracias, gracias. Te queremos mucho y gracias además por eso, porque con los colores de un nuevo día nos encanta. Nos vamos a una pausa comercial. Usted, Enrique Guzmán, denunció públicamente que sus cuentas bancarias fueron congeladas y hasta le pidiera ayuda a AMLO, pues el Departamento de Hacienda, ¿qué creen, le respondió?